Antes de esta carretera, Limay era un municipio totalmente abandonado. Este pueblo se miraba como un pueblo arrinconado, sinceramente, que no había carretera ni para allá ni para acá. Que unir a Occidente con el Norte los ha hecho un gran beneficio. Ahora todo el mundo viaja por aquí, contento porque no se empolva. Nosotros tenemos el corredor turístico de La Gorda. El día de hoy, que las carreteras están en buenas condiciones, super condiciones, ha progresado lo que es el turismo. San Juan de Limay ha crecido económicamente, socialmente. Como sector transporte y a la vez como ciudadano de San Juan de Limay, yo siento que el desarrollo está llegando al pueblo. Hay muchos municipios todavía que les falta una carretera como esta. Eso lo vamos a lograr nada más uniéndolos, creyendo una vez más en nuestro gobierno, porque promete y cumple. Solamente cuando a ustedes le dan esa educación gratuita, esa salud gratuita, y cuando le tienden la mano para trabajar. A eso yo le llamo esperanza, le llamo paz. Y estos proyectos, el único que puede hacerlo, se llama el comandante Daniel Ortega con la compañera Rosario Murillo. La fuerza de un pueblo, un pueblo que vence, cuando hay paz, amor.